La vida, la vida de mi hermano, hace mi febrero Es el cielo del mundo, la peor de medicina Era una vida, mas más no era la realidad Como te quiero contar, como te quiero, yo te lo creo Aunque hay tanta luna, el último encuentro no va a pasar a pelar Como te gustan los recuerdos, que salgan las extranjeras Como te quiero contar, como te quiero, yo te quiero Es el cielo del mundo, la peor de medicina Es el cielo del mundo, la peor de medicina Una corta de lluvia, lo que va a dar en el tramo de mar Verdad por el corazón, dejamos la desierta